Mi colección de Body Splash ¡Holís! ¿Cómo andan mis bellas? Espero que muy bien, feliz, feliz sábado Hoy les traigo un videíto más que nada entretenido, entretenimiento Les traigo mi colección de Body Splash Bueno mis chicas, esto es todo Body Splash Salvo que se me han terminado dos ya, pero ya no los tengo más Por el momento son todos los que tengo Creo que no me tiene que llegar ninguno, me parece Pienso por este, que es mi favorito Y este es el de Violeta Cosméticos Este fue un regalo de mi amiga Vane Es muy lindo, fresco y es dulce, me encanta Sobre todo no se va rápido, así que no Perdura un poquito más de tiempo a comparación de otros Body Splash Después, Dishy Bot Tengo este que es Mundo Es un Body Mist con Glitter Miren, tiene Glitter chicas, es divino Y el olor que tiene, a ver si se puede ver bien los Glitter Me parece que no se aprecia bien los Glitter Y el aroma, riquísimo Porque esto yo no leí de que se trataba los aromas Simplemente lo pedí porque tenía Glitter En serio Pero el aroma me dejó sorprendida y es muy rico También Tengo este Body Splash de Violeta Cosméticos Que es el Paraíso Tropical Hay otra versión de este que es Paraíso Me parece solamente Este es el Tropical Y este es el más dulzón Me encantó También los aromas así dulzones Ustedes saben que los aromas dulzones son mis favoritos Medio atalcadito Por aquí tengo al Addiction Miren Este es el rojo, el coloradito Pero que es súper chulo Me encanta el aroma también Con tantos olores ya No siento el olor A ver Este tiene un olorcito como a caramelo Y me encanta Este también es de Violeta Cosméticos Es de la familia de este, miren También tenía el Enigmatic Creo que era El que estaba inspirado en el zapatito negro Ese se me rompió chicas Se me dio un golpecito y chao perfumito Bueno Por aquí tengo el de Rainbow Este es el Body Mist El olorcito a melón Que es muy rico también Dulzón El olor a fruta, melón Es riquísimo También Está muy bueno Se los recomiendo Por aquí tenemos al Body Love de Coconut Este está lindo Pero no me agrada mucho Miren Aparte que se va muy rápido No No me imaginé que se va tan rápido Miren Es este Este es el mismo cuarto Que salió en lanzamiento Y Bueno Me lo pedí En precio de revendedora Este tiene el olorcito Bien a coco Por aquí tengo este Que es de She Got Este es el So Sweet Este es el aroma a cupcake Chicas Es Me da ganas de comerlo Es una delicia Este Este Body Splash Yo lo tuve antes Y después volvió a salir Y se lo compré A mi revendedora Que tenía antes Por acá cerca Por aquí tengo I Love You Hair Chicas Miren lo que es este Este es el Yo tengo los perfumes Tengo Este tengo el perfume Y de este también tengo el perfume Divino Los dos dulzones Bueno El otro es más melón Y este es como más dulzón Como lo puedo explicar Yo soy malísima Describiendo perfumes Pero este Tiense que tiene notas De mora Pera Y bergamota Este Es divino Este lo voy a volver a pedir En cuanto lo vea Este es de frutilla Con arándanos Y es de She Got Es dulcecito Pero bien dulce Que lindo olor Por Dios Olor a caramelito Ya no tiene Porque esto lo llevo En la cartera Pero es que es mini Entonces lo llevo En la cartera Y cada vez que necesito Ponerme un poquito Me pongo Por último También se me está terminando Este Que es el de Violeta del Wild Kiss Creo que se dice así También Este lo tengo acá en el baño Porque cada vez que termino De bañarme De ducharme Me pongo Si chicas Yo me pongo Cada vez que termino De la ducha Voy y me pongo Body Splash Así huelo rico En todas partes Huelo rico Este no es tan dulce Es más bien más Como fresco Por eso es que me lo tengo Acá en el baño Para ponérmelo Cada vez que Salgo de la ducha Bueno Y esto ha sido Todo mi videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado Esta es mi mini colección De Body Splash Les mando un besote Y nos vemos en otro videito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!